Hola amigos, saludos cordiales, ¿cómo estáis? Bienvenidos a vuestro canal Albert Gil Planeta Deporte para un día más comentar la jornada deportiva a modo de píldora. Hoy nos vamos a discurscribir a la 37ª jornada del Campeonato Nacional de Liga que principia precisamente hoy sábado en un partido intrascendente, un Valencia-Espanyol donde no se juega nada y por ello se ha permitido la Liga avanzarlo. El resto de partidos hay algo en juego y se juegan mañana en horarios holapados todos ellos a las 19 horas 30 minutos de mañana a domingo. Hay mucho juego, ahora iremos por ello. El partido de hoy, Valencia-Espanyol, no tiene otra trascendencia que el debut como entrenador del español del segundo de a bordo, Blanco, que sustituye a Vicente Moreno inopinadamente o no tanto dijéramos retirado, o sea, ha rescindido su contrato, es cesado. Y ha sido cesado, ¿por qué? Os preguntaréis, si Vicente Moreno llegó el año pasado y consiguió mantener el equipo, o sea, subirlo a primera división y este año ha conseguido mantenerlo a la división de honor, ¿qué ha pasado? Aparentemente ha cumplido objetivos. Pero bueno, hay un cierto enrañecimiento en el ambiente Blanco y Azul, no están muy de acuerdo con el entrenador y si hubiera acabado la temporada parece ser que el contrato le implicaba una renovación tácita. Ante eso se han adelantado para rescindir el contrato. Con ello también se ha arrastrado al director técnico, Rufete, que también deja el espacio libre. Aquí había habido últimamente una cierta polémica en el vestuario. Sabéis que en un momento dado en el banquillo Vicente Moreno cogió por las volapas a Raúl de Tomás que estaba en el banquillo por alguna cosa que se dijo, que todavía no se ha infiltrado cuál era, pero en cualquier caso nada agradable. Y esta circunstancia pues ha hecho que bueno, que una vez más el jugador salga ganando. Estaba en la circunstancia esta, repito, porque lo más probable es que el año que viene Raúl de Tomás, el RDT, el goleador Blanco y Azul no milite en las filas del español, que vaya a otro lugar y se procede a un traspaso. Bueno, circunscribiéndonos a los partidos de la jornada del domingo que son los trascendentes, digamos que el Barcelona pues está a un punto de ser segundo de una manera oficial, si no esta semana no será la siguiente, prácticamente tiene un 95% de posibilidades de que así sea. Y mientras que al Getafe, que es su rival en el coliseo, Alfonso Pérez, también le bastaría un punto para salvarse, con lo cual apunten ese resultado de empate como lo más probable, que puede interesar a ambas partes. Ya sabe que ya la ley del mínimo esfuerzo, si un empate ya va bien, para que ir a tomar riesgos por la victoria. Bueno, los otros partidos de los dos equipos que tienen que estar en vía de descenso, a margen del Levante, que ya habláis matemáticamente, son, por este orden de probabilidades, el Alavés y el Mallorca. Alavés y el Mallorca, Alavés de 31 puntos, en Mallorca 33. Lo tiene muy complicado. El Alavés visita esta semana Levante, el campo de la Ciutat de Valencia, al frente al equipo Granota ya desahuciado, y aquí puede que gane, pero la última jornada puede tener un derbi que quizá puede ser pasado por agua, o puede ser muy trascendente, que es un derbi entre rivales directos, que sería un Alavés Cádiz, y ya veremos cómo sucede. Pero tiene 31 puntos, está muy lejos, muy lejos. Y después está el Mallorca con 33, que es el que tiene a priori mejor calendario, porque nosotros tuvimos partidos, recibe en casa mañana al Rayo, que ya ha hecho los deberes, y después va al campo de Iruña, Pamplona, frente a Osasuna, en el Sadar, que también me ha pasado lo propio. Con lo cual juega con dos rivales que no tienen nada en el invite, y puede favorecerlo, pero está con 33 puntos, está bastante distanciado. Mayor ventaja tiene el Granada, que tiene 37, y que juega mañana en el campo del Benito Mayemarín, frente al Betis, que quemará las últimas naves para poder entrar en la Champions League. Aquí este partido puede ser infinitorio, pero si de nada no hace los deberes este domingo, cosa que puede suceder muy fácilmente, tiene la ventaja de jugar la última jornada en los Cármenes, frente al Español. Y aquí sí que tiene todas las de ganar, e inclusive alcanzar la cifra de 40 puntos, que ya es la salvación asegurada. Con 38 puntos, un punto más, queda el Getafe, que ya lo hemos comentado, que puede o bien sacarlo del Barcelona, y si el Barcelona gana y tal, y compite bien y gana, pues aún tiene la última opción, la última jornada, que juega en el campo Martínez Valero de Elche, donde allá sí que tampoco se juega nada el equipo blanquia-verde, y ahí sí que puede firmar el mantenimiento de la categoría. Esto es lo que hay. La jornada de mañana puede definir muchos puestos y hacer que quizá la última jornada sea casi intrascendente, inclusive hasta para todos los equipos, lo cual sería extremadamente aburrido. Esperemos algún resultado alentador que haga interesante la última jornada de clausura. Amigos, hasta mañana, buenos días, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!